¡Sí, sí, sí! ¡Océgeno! ¡Sí, sí, sí! ¡A tropina, dos miligrabos! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscarita! ¡Balas! ¡Más y más potencia! ¡Balas! ¡Parafina! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Mío! ¡Vamos, vamos, vamos! No sé lo que pasa, doctor. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay corriente, maldita sea. ¿Qué pasa con las falas? Dale, dale, dale. ¡Mate el nieto! ¡Mate el nieto! ¡Mate el nieto! ¡Mate el nieto! ¡Vas y pa' potencia!